Estos camiones que emergen del desierto sirio transportan a algunos de los últimos residentes del colapsado pseudo-califato del Estado Islámico. Huyen de la batalla final. Nos asedian, no tenemos a dónde retirarnos ni a dónde huir. Todo lo que tenemos ahora es Dios. Teníamos hambre, bombardean día y noche. Miren el estado en el que estamos. Traté de escapar dos veces. La primera vez mataron a mi hijo y mi esposa resultó herida. Ella está en el automóvil. La bala atravesó el auto. Fui herida aquí, aquí y aquí. Estaba sosteniendo a mi hijo. Él murió en mis brazos. Los intensos combates, las enfermedades y el hambre se propagan dentro del último bastión del autodenominado Estado Islámico. No hay suficiente para comer, para producir leche. No hay leche en el mercado. Los militantes de ISIS se mezclan con los civiles. Las fuerzas democráticas de Siria protegen a todos. Estos hombres fueron arrestados para investigarlos. Las mujeres también son consideradas peligrosas. Ninguna de ellas decidió quitarse el velo completo de la cara. Algunas declaran abiertamente que están casadas con combatientes. Mi esposo todavía está adentro. Él es uno de ellos. Él es como un combatiente de ISIS. No voy a mentir. Él está con ellos. Perderán el territorio, pero puedo decirles que se retirarán al desierto. Los veteranos, los que lucharon contra Al Qaeda, desaparecerán en el desierto y dejarán a sus familias aquí. La inteligencia de las fuerzas democráticas sirias toma las huellas dactilares y las fotografías de cada persona. Entre las 500 personas que llegaron, hay varias mujeres extranjeras que viajaron al supuesto califato para casarse con yihadistas. Este camión está lleno de ciudadanos turcos. Un grupo está esperando en esta camioneta. Nos dejan grabarlos, pero se niegan a contestar nuestras preguntas. Descubrimos de dónde son gracias a nuestro micrófono inalámbrico. Arrestaron a mi esposo. ¿De dónde es él? Rusia. ¿Y tú? Soy de Dagestán. Este punto de encuentro en el desierto fue solo la primera parada para estos refugiados. Su viaje continúa hacia campos especiales donde serán investigados e interrogados.